Vamos a ir preparándonos, fíjate que ya por un lado yo ya cociné los pimientos, porque van a quedar mejor en esta ensalada si están cocinados, como los cociné en el horno, con un chorrito de aceite y cuando están listos los pelamos, nada más que eso, muy fácil. Por otro lado, lo voy a dejar ahí y vamos a comenzar a cortar nuestras zanahorias, que como las solemos cortar siempre en siflé, que es este chanfleado en ángulo, las cortamos lo más finitas que podamos para que participen lo mejor posible de nuestra ensalada. La vamos cortando de esta forma y le vamos a dar una pequeña cocción a las zanahorias, las vamos a blanquear, la vamos a pasar por un poco de agua con sal, lagarto. Ajá, agüita con sal. Eso mismo, ya tenemos agua hirviendo, que es la misma que vamos a utilizar también para cocinar acá la coliflor, pero antes de cocinarla lo que vamos a hacer es cocinar primero las zanahorias, para que de esa manera no queden las zanahorias con el aroma a coliflor. A coliflor. Entonces, lo primero que hacemos es ir cocinando las zanahorias. La dejamos ahí un momento y por otro lado yo tengo también ya casi listo el pollo que vamos a utilizar. Al pollo, en este caso, lo que vamos a hacer es ir cortándolo en dados, lagarto. En daditos. Yo tengo un poco cortado, pero vamos a cortar todavía un poquito más y con esto ya vamos a ir casi teniendo listos todos los ingredientes que podemos utilizar para esta ensalada. Estamos preparando la misa en plaza. Eso mismo, estamos preparando la misa en plaza, así es, lagarto. ¿Cómo se le cocina? Increíble. No, es que estoy haciendo el curso con Celia. Ah, por eso es tanto. Claro, si no la llamo a Celia a las 12 de la noche, por ahí le digo, mira, ¿cómo se hace esto? Y ahí te dan las instrucciones directamente, está bien. Bueno, ya tenemos entonces cortado el pollo. ¿Qué sería lo más frecuente para una ensalada? Cocinar el pollo en agua, hirviendo y cocinarlo de esa manera. Nosotros lo vamos a cocinar en la sartén, lagarto. Sí. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva sobre la sartén y de esta manera lo que vamos a lograr es que el pollo tenga mucho más sabor porque va a quedar bien doradito. Vamos a llevarlo entonces a nuestra sartén y vamos a cocinar acá estos dados de pollo que van a tomar un sabor increíble una vez que estén bien cocinados, justamente por el dorado que le va a proporcionar este método de cocción que estamos por utilizar. Entonces, una vez que las zanahorias están listas, lo que vamos a hacer es utilizar ese mismo líquido para cocinar el coliflor, mientras el pollo va cocinándose. Mirá, ya tenemos las zanahorias. Ya blanqueadas. Claro, es solamente pasarlas por agua para que se tiernicen un poquito, pero a su vez tienen que quedar crocantes. No tienen que quedar a punto de puré, podríamos decir. Es apenas una cocción para que sean más fáciles de comerlas, nada más que eso, pero no queremos que se supercocinen. Y entonces, una vez que tenemos las zanahorias listas, vamos a utilizar este mismo líquido para cocinar acá la coliflor. ¿Cuánto tiempo le das a la coliflor? Le vamos a dar, mirá, este es uno de los secretos, lagarto, justamente. Para que se cocine más rápido la coliflor, lo que vamos a hacer es ir desprendiendo la flor. Vamos desprendiendo los arbolitos de esta manera, lo más pequeño que podamos. Y de esa forma vamos a lograr que se cocine más rápido y al cocinarse más rápido va a desprender menos aromas. Por lo tanto, es una forma de evitar los aromas. ¿Cuánto tiempo? Unos 7 u 8 minutos. En ese tiempo, si tenemos las flores pequeñitas, va a estar listo. Si lo dejamos más grande, va a demorar un poco más. Agua salada, agregamos la coliflor dentro del agua. Vamos a agregarle también un chorrito de vinagre, lagarto, al agua. Y de esa manera lo que vamos a lograr es que se blanquee un poco más la coliflor. Y acá, sencillamente, ya nos queda seguir cocinando el pollo, seguir cocinando la coliflor. Y una vez que todo esté listo, vamos a proceder a armar nuestra ensaladita. Bueno, vengo en un ratito entonces. Cómo no.